Listo Adriana, ya estamos al aire Excelente Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches Bueno, bienvenidos A esta Nueva edición De los apps de la oficería Hackers, mi nombre es Adriana Paredes Y bueno, para empezar esta Esta reunión Este encuentro En el que vamos a hablar de Emprendimientos legales Con tres invitados Que nos van a contar de sus emprendimientos Que son súper, súper interesantes Les voy a contar un poco Antes de la comunidad De Liga Hackers Lima, porque muchos De los que están viniendo en esta Oportunidad Vienen por primera vez O no entienden muy bien Cómo funciona Qué es Cómo participo Cómo me inscribo Entonces, por eso Hemos preparado esta presentación No sé si, Miki, me puedes ayudar a pasar al siguiente slide Este, bueno Para empezar, nosotros Somos Liga Hackers Lima, que pertenece a Liga Hackers Que es una comunidad global Si tienes de lucro Y nos enfocamos en encontrar soluciones Para problemas Que surjan en la intersección Entre el derecho Y la tecnología Este ¿Me ayudas a pasar al siguiente? Miki, por favor Se fundó en Estados Unidos En Brooklyn Actualmente Está en 169 ciudades Diría yo Con el último capítulo Que se ha inaugurado Y que vamos a escuchar Más adelante Y bueno Es el movimiento de innovación legal Más grande del mundo Que no es Liga Hackers No somos una entidad comercial No somos una asociación gremial No somos un lobby político No somos un grupo de investigación En ciberseguridad No hackeamos computadoras No hackeamos softwares Sino que somos una comunidad De voluntarios neutral Y somos abiertas A cualquier persona Que esté interesada En esa intersección Como les comentaba Somos una comunidad abierta Y que no está conformada Solo de abogados Bueno, de hecho Nosotros En este capítulo Somos abogados Pero quisiéramos Expandirnos a ser O a estar conformados Por gente que esté metida En el mundo de tecnología Gente que esté metida En el mundo De emprendimiento Académicos Investigadores Artistas Diseñadores Y cualquier perfil Que esté interesado Como les comentaba En encontrar soluciones A los problemas Que surgen De ese tema De la intersección De la tecnología Y el derecho Como parte De la organización De la organización Bueno, somos Quienes habla Adriana Paredes Adriana Tapia Abel Reboredo Oscar Montezuma Y quienes nos acompañan Ahora también Felipe Gamboa Y Miguel Morachimón Este Bueno Nuestro capítulo Fue fundado En el 2018 ¿Me puedes Podemos Ahí está Gracias Miki Liga Hackers Rima se funda En el 2018 Este Y somos reconocidos Por Liga Hackers A nivel mundial Actualmente Contamos con Más de 1700 Miembros Este En la comunidad Más de 12 eventos Organizados Y más de mil Asistentes A nuestros eventos Hay un poco De las Imágenes De los eventos Que hemos Realizado Tanto Presenciales O Digitales En estos tiempos De COVID También tenemos Eventos que son Este Sin ninguna agenda En particular Simplemente After office Y en un Con una onda Mucho más distendida Para conversar Y conocernos Como comunidad Y Lo más importante Que Nos preguntan Mucho Este Cómo nos Involucramos Cómo Asistimos Cómo Pertenecemos Es muy fácil O sea No hay que Inscribirse En ningún lado No hay que Registrarse No hay que Acreditarse Es una Comunidad Abierta Lo único Que hay que Hacer Es Este Unirse A nuestro Grupo De Slack Y buscarnos En Meetup Comunidad Hackers Lima Para enterarse Ahí De todas Nuestras Nuestros Eventos Este Sean Como ahora ¿No? After office O cualquier Tipo de evento Que nosotros Este Organicemos O cualquier No solo evento Sino también Este Noticias de interés Eventos referidos De ecosistema Este También lo puede Lo pueden encontrar Ahí También Está Abidardo A que la comunidad Sugiera Proponga Algún tema O alguna charla O es más Si es que una persona Este Se siente En la capacidad De poder Dar O Dar una charla No sé Si dar una charla Está bien puesto Pero Hablarnos De un tema Este Estamos totalmente Abiertos a eso Nos escribe por cualquiera De nuestras redes Y Nosotros Encantados De eso se trata Alidad Hackers De hecho De darle Plataforma A toda la comunidad Para que Tenga participación En este capítulo Y bueno Hablando del capítulo Nuevo Que se había incorporado Que les comenté Hace un momento Este Le paso El micro A Melisa Supán De Arequipa Liga de Hackers Que es La última El último capítulo Que se ha conformado A Liga de Hackers Para que nos cuente Un poco más De cómo surge Ese capítulo Quienes lo componen Y más detalles Por ahí De Arequipa Liga de Hackers Dale Melisa Muchas gracias Adriana Voy a compartir Mi pantalla A ver Un momentito Ya Bueno Gracias por la oportunidad De presentarnos En Liga de Hackers Lima Como el primer capítulo Que abrió en el Perú Nosotros somos Arequipa Liga de Hackers Hemos iniciado Operaciones Por así decirlo Hace un mes Hay que tener en cuenta Pues que Liga de Hackers Es una comunidad global Que tiene Énfasis En lo que es local La idea es Como bien decías Adriana Generar eventos Ya sean eventos virtuales Happy hours Paneles Discusiones Todo lo que se pueda hacer En la intersección Entre derecho y tecnología Y la gente que esté Interesada en estos temas No siendo necesariamente Abogados Sino puede ser multidisciplinario Y que deseen Pues participar En este tipo de discusiones Este capítulo De equipa Liga de Hackers Ha sido abierto hace un mes De hecho tuvimos Nuestro evento de lanzamiento El 10 de septiembre Sobre transformación digital O cultural Y La verdad que estamos Muy contentos Con la acogida Y muy contentos También de formar lazos Con Liga de Hackers Lima Y de poder Continuar este gran proyecto En el Perú Liga de Hackers Pues es La idea de esta comunidad global Es también generar Clusters locales De difusión De Derecho Tecnología Y todas estas novedades Que puedan venir Con estos temas Pensamos local Para tener una discusión global Tener una diversa mirada Del derecho Soluciones creativas Problemas Que si bien son problemas De derecho Lo cierto es que Se nutren mucho De la participación De otros expertos De tener a gente En ciencias de la computación Gente de negocios Marketeros Todos son bienvenidos Entonces Esa es la idea De Liga de Hackers De crear una comunidad Diversa Con enfoque local Y que puedan discutir Estos temas Que son tan relevantes En la coyuntura actual Nuestro proceso de inscripción Ha sido iniciado en junio Somos cinco founders Mi nombre es Melisa Supan Soy una founder Está Carol Valencia Milagros Bedregal Ángela Valdivia Edson Pinto Y Adolfo Segarra Todos somos abogados Pero tenemos distintos Digamos Especialidades O distintos intereses Y de hecho Pues se hemos formado Un equipo Bastante interesante Para poder mover Estos temas En Arequipa Somos la segunda comunidad En Perú Y nuestro siguiente evento Es en octubre Vamos a hablar sobre Lo que es transformación digital En el notariado ¿No? Vamos a hablar también Con algunos notarios Y unos temas que tienen que ver Con la transformación digital De un área del derecho Recontra tradicional Y creo que no cabe duda De que nadie puede decir Que los notarios Son lo más tradicional Que existen ¿No? Entonces vamos a conversar Un poco sobre lo que es Innovación En esta rama Estamos en Meetup En Twitter En Facebook En LinkedIn En Instagram Y los invitamos Para que nos puedan seguir En estas redes sociales También vamos a trabajar Con algunos artistas locales De hecho Nuestra primera Nuestra página web Está con Con un artista local Volcánica Entonces también vamos a tratar De mover El arte urbano A través de nuestra página web Desde la mirada Interdisciplinaria Que promueve Justamente Legal Hackers ¿No? La mirada local Que queremos hacer Es énfasis pues En lo que tiene Arequipa Vamos a hablar Sobre Arequipa es una ciudad minera Definitivamente Entonces vamos a tener Temas relacionados A minería y tecnología Es una ciudad textil También vamos a tener Temas relacionados Pues a Innovación En industria textil Y temas medioambientales Que son súper importantes Relacionados a una ciudad Pues que tiene un volcán gigante ¿No? Y tiene radiación ultravioleta Una de las más fuertes Digamos En el país Entonces De hecho Vamos a tener Un punto bastante Localizado De los temas De los que vamos a discutir Que pues son relevantes A esta ciudad No perdiendo de lado Esta discusión Local Siendo parte De una comunidad global Como Legal Hackers ¿No? Nada Igual Agradecer nuevamente La invitación De Liga Hackers Lima Tender puentes Tender puentes con ustedes Coordinar Eventos en conjuntos Y agradecer muchísimo La invitación Y el espacio Que nos han dado ahorita Para poder Darnos a conocer A toda esta gran comunidad Que se genera Interesada En estos temas Y en participar En estos eventos Así que están más que invitados A nuestros eventos virtuales Que vamos a organizar A lo largo de este año ¿No? Y bueno Pues cuando la situación Mejore Y ya se puedan Armar eventos locales También estaremos colgando Sobre nuestros eventos Locales ¿Ok? Nada Gracias Gracias a todos Muchas gracias a ti Melissa Y bueno Y veo ahí También algunos De los miembros De Al equipo Al día de Hackers Conectados Gracias También por acompañarnos Y bueno Con eso Nada Vamos a empezar El meetup de hoy De hoy El pase a Pile Para que nos presente A la primera speaker Hola Buenas noches Con todos Me alegra mucho Ver Algunas caras Conocidas Y sobre todo En tan corto Periodo De difusión Que esta vez Batiendo todos los récords Ha sido de cuatro días Y sin embargo Tenemos casi 60 Personas Conectadas Lo cual no hace Sino que revelar El interés El entusiasmo Y la urgencia De conversar Sobre estos temas En la intersección Del derecho Y la tecnología Antes de De presentar A los panelistas Que hoy nos acompañan Para hablar De entendimientos legales Quiero hacer un anuncio Y es que Estén atentos Porque Mañana Va a salir La agenda Y la plataforma De inscripciones Para nuestro siguiente evento Que es Abogados del futuro Una nueva edición De un evento Que el año pasado Creo marcó un hito En la innovación legal En el Perú Y que organizamos Conjuntamente La Universidad del Pacífico Psychology ERP Consultants Entonces estén atentos Porque es una agenda De tres días Donde por supuesto Vamos a hablar De muchísimos temas Alrededor de la Innovación legal Y con speakers Que todavía no puedo Comentar Pero que estoy seguro Van a generar Muchísimas expectativas Entonces Dicho esto Hoy día Vamos a hablar Sobre Emprendimientos legales Y hemos elegido Este tema Porque cada vez Más Vemos la Aparición De iniciativas Que Trascienden El esquema Tradicional De ejercer La profesión O sea Ya sea Porque Están dirigidas A un segmento En específico O porque Tienen una alta Incidencia En el uso De tecnología O inclusive Por una diferencia En cuanto a la Cultura Entonces Hoy día Nos acompaña Eduardo Taíz De Quest Legal Melina Valle De En Modo Legal Y Pedro Vera De The Stoners Lawyers Que Gentilmente Han tenido Las ganas Y la amabilidad De compartir Con nosotros Parte de su jueves Para contarnos Sus testimonios Y sus Experiencias Entonces Vamos a arrancar Les explico la dinámica Vamos a tener Presentaciones De aproximadamente Diez minutos Cada una Arrancamos Con Con Eduardo Que Tiene un Currículum Impresionante En Alrededor De La Tecnología Y el Derecho O sea Ha estudiado Temas de Legal Tech Que se ha certificado En Design Thinking Pero además Es fundador De Quest Legal Una Empresa Sobre la cual Él nos va a contar Más Y Que estoy seguro Nos va a A llamar muchísimo La atención Porque así como Quest Legal Están apareciendo Ahora este tipo De De proveedores Alternativos Como se llaman Luego Melina Valle Nos contará Sobre En modo legal Un emprendimiento Dirigido Bueno ella nos va a contar Un poco más Pero focalizado Diría yo En el mundo Emprendedor Y Pedro Y por el El excelente trabajo Que están haciendo Por impulsar Los esfuerzos Por innovar En el sector Bueno Sin más Les presento Voy a compartir Mi pantalla Les presento A Quest Legal Quest Legal Nace De la unión De dos Dos amigos Que se unen En un momento De sus vidas En que Estaban En que encontraron La necesidad De generar un cambio ¿No? Por razón De nuestras propias carreras Nuestra propia experiencia Profesional Los dos Marían Quien Quien no No pudo estar aquí Hoy Y yo Pero creo que nos está Acompañando al menos Este Como espectadora Nos juntamos Porque Cada uno de nosotros Habíamos Encontrado Distintos Distintos elementos Importantes En la práctica Del derecho Que nos Nos parecía Nos parecía importante Mejor dicho Poder abordar Problemáticas Particularidades De nuestro sector Que Definitivamente Generaban Nichos Muy Muy Interesantes De negocio Marían Tiene Un Background Muy Extenso En estudios De abogados Y en gerencias legales De Empresas privadas Y Bueno Yo tengo El mío En Empresas privadas Organismos Internacionales Y Entidades Públicas Entonces ¿Qué fue lo que Encontramos al principio? Un escenario Un contexto En donde A nivel interno Del sector Tenemos una Estructura muy Rígida Muy Renuente Al cambio Y a cualquier Y a cualquier Tipo De innovación Un Un sector Sumamente Vertical En donde Se promueven Las prácticas Poco eficientes Una Una cultura Que básicamente Trata de 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 Hacer que Prevalezcan Sistemas Tan perversos Como puede ser La facturación Horaria Y bueno A nivel Externo A nivel De Digamos El relacionamiento Externo Del sector Principalmente Hablando De los Clientes Pues Una Poca Empatía Con Los Problemas Que el Cliente Enfrenta Nosotros Entendemos De que El cliente Legal Es Un cliente Que tiene Una necesidad Particular Tiene Una Una Ansiedad Particular Por resolver Un problema Y Entendemos De que Pues Es necesario Poder Empatizar Con él Con su Problema Y poder Ponerse En los Zapatos De 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 Y Ya cuando Se presta El servicio Ya cuando Digamos Se genera La 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 Relación Pues Descubrimos Que Pues Los Mecanismos De Comunicación De De Información Sobre La Evolución De Los Procesos No Son Precisamente Eficientes Eficaces No Son Fluidos El Lenguaje Que se Maneja Es Es Muy Técnico El Cliente No Entiende Este Pues La Jerga Legal Y Pues Los Abogados Somos Expertos En Complicar El Lenguaje Y Además De Todo Una Práctica Muy Poco Transparente En Lo Que Se Refiere A Rendir Cuentas Sobre Sobre Trabajo Entonces Dicho Esto Pues Nosotros Decidimos Embarcarnos En Esta Aventura Y Bueno Lo Hicimos A partir De Cuatro Directrices O Cuatro Principios Que Son Básicamente Trabajar Bajo Bajo Un Modelo Del New Law O De Innovación ¿No? Un Modelo Disruptivo Que Busca Apartarse Del Modelo Tradicionalista De Servicios Legales ¿No? Eso Va Con Un Ánimo De Transformar ¿No? De Lograr Una Verdadera Transmutación De De La Experiencia Tanto Para Abogados Como Para Clientes ¿No? Porque Entendemos Que Un Abogado Que Trabaja En Forma Mucho Más Eficaz Que Se Sabe Comunicar Con Su Cliente Pues Eso Lo Que Genera Es Un Cliente Más Satisfecho Un Cliente Más Digamos Mejor Satisfecho En Sus Necesidades ¿No? Y Eso También Va Con El Hecho De Simplificar Todo El Trabajo Legal Todo Lo Y Con ello También Va La Gestión No Solamente De Los Casos O De Los Proyectos Legales Sino También La Gestión Del Lenguaje Del Mensaje Que El Abogado Debe Darle Al Cliente Para Que El Cliente Pueda Estar Permanentemente Informado Y Esto Lo Ponemos Como Un Como Un Eje Central De Nuestro Servicio Por Supuesto El Uso De La Tecnología A Estas Alturas En El Siglo 21 Pues O sea Quien No Se Vale De La Tecnología Para Sistematizar Y Automatizar Su Trabajo Pues Se Queda Entonces Definitivamente Nuestra Visión Desde El Primer Momento Fue Poder Digitalizarnos Y Migrar Al Espacio Cibernético Y Y Bueno Ya Entrando Un poco Más Hacia La Parte Operativa De Cómo Cómo Íbamos A Lograr Esto Pues Establecimos Dos Modelos De Negocio El Primer Modelo Es Un Marketplace Jurídico Donde Básicamente Se trata De Conectar Clientes Con Necesidades Particulares Con Abogados Que Están Capacitados Para Atender Esas Necesidades Y Por Otro Lado Un Software De Gestión Un Software De Abogados Donde El Abogado No Solamente Puede Gestionar Eficientemente Su Trabajo Puede Gestionar Sus Casos Y Sus Proyectos Sino También Puede Asegurarse De Que Su Cliente Esté Permanentemente Informado De Que Toda La Evolución El Desarrollo De Su De Su De De Sus Procesos Estén Debidamente Comunicados Al Cliente Y Bueno Explicándolos Un Poco Más En Forma Más Puntual Sobre El Market Place Pues Básicamente Yendo A Una Descripción Muy Breve De En Qué Consiste Colocamos Como Decía Abogados Con Una Red Perdón Colocamos A clientes Con Una Red De Abogados Especializados En Determinadas Materias Con Cada Uno De Estos Abogados Nosotros Negociamos Un esquema Tarifario Que Resulta Bastante Atractivo Y Bastante Competitivo Para El Mercado Nosotros En Este Market Place Además De Realizar El Match De Hacer La Vinculación La Colocación Lo que Hacemos Es Acompañar Al Cliente De Principio A Fin Y Eso Lo Hacemos Precisamente Para Asegurarnos De Que Nuestros Principios Y Nuestras Directrices Se Cumplan En Todo Momento Y Precisamente Por Eso Es Que Creamos El Software Que Tenemos También Entonces La Idea Es Que Nuestro Nuestro Rol Pues Este Este Asegurado De Principio A Fin Nos Aseguramos De La La calidad Del Servicio Precisamente Conociendo Muy bien A nuestros Abogados Y Pues Seleccionándolos En forma Rigurosa Porque Finalmente El Servicio Que Ellos Prestan También Es En El Servicio Que Ellos Prestan Está Nuestra Nuestra Cara Nuestra Reputación Nuestro Nombre Y Como les Mencionaba El Software Es Prácticamente El Protagonista De Este Servicio O sea Los Abogados Que Trabajan Nuestro Marketplace Se Valen Del Software Para Poder Para Poder Prestar Sus Servicios Y Yendo Hacia El Segundo Hacia La Segunda Línea De Negocios Que Realmente Se Creó En Forma Reciente Hace Unos Meses Cuando Desarrollamos El Software Cuando Tuvimos Que Invertir Innumerables Y Incansables Horas Diseñándolo Y Bueno Desarrollándolo Comprendimos De No Tienen Absolutamente Nada Que Envidiarle A Cualquier Otro Software Del Mercado Y Bueno Digamos Habiéndolo Diseñado Abogados Peruanos Con Entendimiento Pleno Entendimiento Del Negocio Jurídico En el Perú Pues Es Bastante Adaptado Al Trabajo Del Abogado Peruano Entonces Básicamente Describiéndolo Brevemente El Software Gestiona El Trabajo Del Abogado Los Casos Y Proyectos De Todos Los Abogados Digamos Hablando Y Digamos Cuando Digo Todos Los Abogados Me Refiero Abogados De Todas Las Especialidades Ya Sean Procesalistas Ya Sean Abogados Consultores Ya Sean Tributaristas Laboralistas Etc O sea En Realidad La Estructura Del Software Está Diseñada De Cualquier Dinámica De Trabajo Legal La Ventaja Que Tiene El Software Por Supuesto Es Poder Sistematizar El Trabajo Y Los Documentos Relacionados A Los Proyectos En Un Solo Lugar En Un Solo Entorno Digital El Software Tiene La Particularidad De Tener Una Interfaz Para El Abogado Y También Para El Cliente Y Cuando hablo De Cliente Hablo No Solamente De Un Cliente Corporativo Sino Un Cliente Persona ¿No? La Idea Es Que El Software Sea Y A Eso Voy También Después El Software Es Bastante Intuitivo Es De Forma Tal Bajo Los Principios Del Legal Design Para Hacerlo Muy Adaptable Al Usuario Final Este Hablando Del Usuario Como Persona Natural O Jurídica Bueno Todo Por Supuesto Todo Se Almacena En La Nube O Sea Que Es Altamente Práctico Para Navegar En El Software Mejor Dicho El Software Es Altamente Práctico Para Navegarse Ya sea En La Oficina En Un Café Etcétera Desde La Laptop Permite Un Control Del Tiempo Tiene Una Función Una Herramienta De Recordatorio De Control Del Trabajo En Función A Alertas Y Bueno Es Fácilmente Adaptable A Cualquier Entorno Legal Como Como Mencionaba Y Para Mostrarles Porque Dicen que Una Imagen Vale Más Que Mil Palabras Les Muestro Brevemente Dos Videos Promocionales El Primero Es Sobre El Marketplace Eduardo No estás Compartiendo El Video Estás Compartiendo La Pantalla De La Presentación Solamente Mil Disculpas Trabajo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no tan solos, de los que acaban de unirse o de los que llevan varios años juntos. Gracias por ver el video. 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 Y pueden ingresar a nuestro video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y precisamente nuestros precios. Gracias por ver el video. Y bueno, ¿no? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Pero también con el emprendedor, no solamente una etapa inicial, sino también aquellos que ya tienen empresas más grandes, pero que también empezaron de repente alguna forma, con esta forma, de alguna manera, de esta manera de empezar un poco desordenada. El tema de la horizontalidad, creemos que ser abogado muchas veces se ha visto como que, uy, no, el abogado que lo sabe todo, el abogado que me habla en difícil, el abogado que no me sabe explicar qué más es lo que me confunde, que en verdad lo que me explica o lo que me preocupa en lugar de lo que realmente me da la solución, ¿no? Entonces, creemos que tiene que ser simplemente nosotros tenemos un servicio y este servicio está puesto a la sociedad, al cliente, y de una manera muy horizontal y desde un punto de vista de, ok, yo también soy una abogada emprendedora, tú también eres un no emprendedor, y bueno, juntemos y hagamos sinergias para que realmente esto termine en un producto legal positivo para tu empresa, ¿no? Y finalmente el tema de la comunicación. Para nosotros es básico el tema de la comunicación, el lenguaje que utilizamos tiene que ser justamente enfocado en el tipo de cliente que tenemos, que es el emprendedor, que busca una respuesta práctica, una respuesta útil, informada, pero sin esta complejidad en la comunicación, que a veces a los abogados desde la universidad, este, nos, este, nos enseñan a tener o a mostrar, ¿no? Tenemos dos tipos de clientes en nuestros servicios, tenemos uno lo que es asesorías a emprendedores, tanto tradicionales y startups, pero startups en early stage, en sus primeras etapas, en temas corporativos y contractuales, y damos un especial énfasis en el, en lo que es acuerdos de socios y prevención de conflictos internos. Esto de acá lo voy a contar de repente un poco más adelante, pero este énfasis se debe incluso a una experiencia personal con, con un emprendimiento que tuve que no tenía nada que ver con el tema legal, pero que la falta de acuerdo entre socios, la falta de claridad en el propósito, la falta de, de tener las cosas, las reglas claras sobre la mesa, te puede jugar en contra, y le juega en contra a muchos emprendedores, inclusive en etapas muy avanzadas, o inclusive lo que sucede muchas veces en las startups es que los inversionistas terminan sintiendo un poco de desconfianza en esta falta de, de comunicación entre los socios, ¿no? Entonces, hay muchas cosas importantes que hay que ver, y es un tema que de repente no se ha fomentado lo suficiente entre emprendedores, pero que nosotros de modo legal creemos que es una herramienta sumamente importante y necesaria para cualquier tipo de emprendedor, ya sea tradicional o startups. Y como decía, tenemos esta perspectiva de ser, ok, desde abogado emprendedor y cliente emprendedor, en cómo nos relacionamos y cómo mi experiencia también puede servir a, a otro emprendedor. Y tenemos otro tipo de clientes que son empresas corporativas peruanas y empresas extranjeras con capital en Perú, y es, los asesoramos en temas societarios, tributarios y laborales, y este tipo de clientes los asesoro con otro, con alianzas con otros abogados con los que vemos estos temas que son un poquito más complejos, ¿no? Pero todos están basados en el mismo propósito y en los mismos valores. ¿Cómo nació en modo legal? Bueno, esta pregunta, o mejor dicho, la respuesta a esto la he estado pensando bastante, porque es bastante larga, pero creo que sería motivo de otro Zoom, porque me han dicho que solo tengo 15 minutos, así que lo voy a hacer súper corto. En modo legal, normalmente, digamos que nació hace un año, un poquito más. Pero la idea nació muchísimo antes, nació, como dije, de un fracaso personal respecto a un emprendimiento, que fue una lección súper importante, que a pesar de ser abogada, no puse en marcha aquello que de repente pudo haber servido para evitar que las cosas terminaran de la manera en que de repente terminaron, ¿no? Pero como todo en la vida, y como lo dicen, ya suena cliché, pero es real, de todo fracaso sale un aprendizaje y una oportunidad. Entonces, eso sumado a mi experiencia legal de más de 10 años en derecho corporativo y los últimos 5 como gerente legal, en la que tienes mucha experiencia en el tema de ordenamiento interno, en temas societarios, en temas muy propios que suceden del día a día de gestión del tema legal, que te llegan a saber resolver rápidamente y a otra velocidad, y a contactarte con otras áreas en las que tu lenguaje debe ser muy aterrizado y muy claro, es que, bueno, todo esto se sumó a la idea de crear esta empresa, ¿no? De poder transmitir mi experiencia a otros emprendedores para que no pasen por lo mismo, de prevenirlos y a su vez de fomentar el ordenamiento interno de sus emprendimientos para aquellos que realmente quieren crecer bien, como decimos en nuestras páginas y en nuestras redes, ¿no? Aquellos que realmente quieren emprender bien. Porque siempre va a haber personas que de repente no, siempre van a vivir con el tema de la informalidad. A esos, definitivamente, a esos emprendedores no vamos a llegar. Pero sí hay emprendedores que quieren hacer las cosas bien y que sí necesitan y saben que la única forma de lograrlo es a partir de tener un ordenamiento interno legal básico que les sirva para el despegue. Bueno, ¿quién está detrás de Modo Legal? En principio, soy yo como la founder de Modo Legal, que realmente me apasiona muchísimo el tema de la creatividad, pero es en una etapa en la que te das cuenta que la creatividad y lo que te enseñaron en la universidad como que no encaja. Y a través de Modo Legal tengo la oportunidad de juntar estos dos temas que me gustan mucho, ¿no? Mi experiencia legal, el tema de solucionar, el tema de prevenir problemas dentro de la empresa desde el punto de vista legal y, a su vez, el tema de creatividad, ¿no? A través de la comunicación, ¿no? Y la comunicación a todo nivel. No solamente a través de las redes o del tema, digamos, de marketing, pero también a la comunicación interna con mis clientes y todo tipo de comunicación que tengamos está basada en un tema de creatividad. Nuestros productos también. Entonces, y esto, generar que la marca como un modo legal genere un impacto positivo en la sociedad. Me acompaña en esta aventura Lorena, que es mi diseñadora gráfica, que es con quien trabajamos todo este tema. Y me encanta que nos ha costado encontrar y le puede pasar a muchos abogados que de repente están más alineados al tema de New Law, que de repente les cuesta un poco que otras personas de otras carreras entiendan que no quiero que me hagas como que lo típico del abogado, es como, quieres dar como que otra imagen, tu enfoque quizás es otro. Y bueno, es importante encontrar a alguien dentro de tu equipo que pueda entender esta forma distinta de querer ejercer el derecho. Y bueno, en alianzas con otros abogados tributaristas, como BST Studio, abogados corporativos, laborales, y hace poco hemos empezado con estudios de mercado para que no es un tema legal para empresas extranjeras. Y bueno, eso también lo trabajo con un grupo de profesionales referidos a temas comerciales. Es lo que más me motiva, ¿no? Muchas veces cuando uno emprende tiene que encontrar esa motivación que te haga despertarte y decir, ok, porque estás tú solo, tú eres el único motor, eres la única batería para tu emprendimiento, eres el único que le va a dar punche. Si tú no tienes las pilas, tú no tienes las ganas, no va a avanzar. Entonces, tienes que realmente encontrar lo que te motiva. Y lo que a mí me motiva, en el modo legal, uno es conectar con los emprendedores. A través de mi experiencia es sumamente enriquecedor. Y tú ves un cambio cuando tú le cuentas a un emprendedor que tú pasaste lo mismo, cuando le cuentas a tu cliente que, mira, a mí me pasó lo mismo, esta es la solución, es conectas de otra forma. Es distinto. Otro tema que me encanta es el romper paradigmas en lo relacionado a lenguaje o comunicación legal. Como dijo Felipe, nuestra comunicación realmente trata de ser muy directa, muy aterrizada. Realmente hemos creado cosas como acuerdos de socios a través de un juego de Mario Bros, como para que más o menos digas, ok, por aquí voy, no por aquí es game over. Vamos a ver qué pasa con, por ejemplo, una pregunta es, ¿qué pasa si reparto utilidades? Yo sí quiero repartir utilidades. No, yo me lo quiero comer todo en el sueldo, no haya game over, ¿no? Entonces, no, yo quiero reinvertir. Mejor dicho, yo quiero reinvertir, no, yo quiero ponerme un sueldo súper alto. Por último, quiero repartirme todos los dividendos. Entonces, ahí hay temas claves que a través de un juego, porque es una conversación difícil también entre socios, ¿no? Entonces, creamos ese tipo de herramientas para los emprendedores para que realmente puedan servirles herramientas legales, pero a través de un lenguaje y una forma de llegar a ellos diferentes, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, uno de mis favoritos, que es Radio Romance Contractual, que son cartas de emprendedores muy románticas, y, bueno, las respondemos de una forma muy romántica, pero por problemas justamente de, o con sus trabajadores, o con sus socios, y, bueno, y así tenemos bastante contenido y bastantes formas de comunicación distintas, ¿no? Y otra cosa que nos motiva es ser parte de esta ola de cambio positivo e innovación en el sector legal. Realmente siento que es una realidad que el mundo legal se está transformando en todo el mundo. Y ser parte de esto, poder un poco ver lo que sucede en el mundo y darte cuenta que, ok, de repente sí estamos en el camino que quisiéramos respecto a mi carrera, que sí hay oportunidad de hacer algo distinto, es la oportunidad de salir de lo que me enseñaron en la universidad, de dónde debía ir, cuál debía ser mi camino, quizás hay otra forma de hacerlo. Es el tema, por ejemplo, del legal design y el legal tech, y tantas cosas sumamente interesantes de la mano de la innovación. E innovar no solo significa tecnología, o sea, puedes innovar de diferentes maneras, es sumamente interesante poder ser parte de, querer ser parte de este cambio, ¿no? Y creo que cualquier abogado en cualquier etapa de su carrera lo puede hacer de diferentes maneras. ¿Qué ha sido lo más complicado? Lo más complicado ha sido el pricing. Nosotros, o mejor dicho, yo tenía súper claro que no podía ser facturable por horas, jamás. Entonces, empezamos a ver qué tipo de pricing podíamos poner, porque aparte tendríamos que tener claro que íbamos a un tipo de mercado, a un grupo, que es en los emprendedores, que claro, el presupuesto no es el mismo que, de repente, otro tipo de clientes, ¿no? De otros tamaños, de otro tipo de nivel de inversión. Pero, a su vez, también la complejidad de ellos tampoco es algo tan, digamos, tan complicado de manejar, ¿no? También son cosas que a veces se repiten, ¿no? Por ejemplo, se repite últimamente mucho, hemos tenido temas de NDAs, mucho de acuerdos de confidencialidad, tenemos acuerdos de socios también cada vez a partir de la cuarentena, también ha habido bastante movimiento en ese sentido. Entonces, lo que a nosotros nos demoró, digamos, varios meses, ya, este, ya, más o menos habrá sido unos 3, 4 meses en aterrizar, porque nos costó, o sea, me costó bastante poder, este, llegar a tener un pricing list de los productos legales, ¿no? De cómo estructurar, qué tipos de productos legales, de acuerdo a la complejidad, de ahí nosotros manejamos un costo, y, este, si es de acuerdo al tipo de producto que tú necesites, para lo que son nuestros clientes emprendedores. Para lo que son nuestros clientes más corporativos, sí, tampoco tenemos horas facturables y manejamos temas por proyectos, ¿no? Entonces, siempre el costo del servicio está claro, y siempre lo va a estar, o sea, algo que nosotros queremos siempre es que sepan desde el día 1 cuál va a ser el costo del servicio, ¿no? Entonces, eso fue lo más difícil, quizás, de estructurar, para hacer, para llegar a un punto medio, en tener un muy buen producto, un producto superior, con mucha experiencia, pero a su vez llegado a un, este, a un tipo de cliente que le sea accesible, y que cumpla con nuestro propósito de querer realmente apoyarlo, ¿no? Entonces, hay que sacrificar. Entonces, bueno, en nuestro caso, eso fue, llegar al punto medio fue lo más, este, complejo de todo. Otro tema complejo fue romper prejuicios, pero esos prejuicios que uno tiene cuando sale de la universidad y te dicen, este, bueno, no, tú, este es tu camino, ¿no? Y, bueno, mi camino fue, por ejemplo, el derecho corporativo, ¿no? Y pensé que iba a seguir siempre en este camino y que el tema del emprendimiento legal me sonaba como que uno tiene a veces sus propios prejuicios o paradigmas que poco a poco vas rompiendo y que la vida te va enseñando que tú puedes hacer tu propio camino. Entonces, eso ha sido quizá algo complicado también personalmente para, de repente, lanzarme y, de repente, poner, pues, un contenido que tenía Mario Bros. para un tema, como este tema, ¿no? De acuerdo, socios, y me preguntaba, pero, de repente, no va, no, esto no se ve tan legal, pero vas rompiendo, ¿no? Vas, este, el tema es lanzarte. Así que creo que eso ha sido algo muy complicado, pero también, este, muy gratificante de poder romper. ¿Qué se viene? Bueno, se viene un nuevo producto para emprendedores que es en modo despegue, que es un... En realidad, he estado en... Todavía no lo he lanzado oficialmente, pero, bueno, aprovecharé el día de hoy para lanzarlo y explicarlo. Es un, digamos, es un producto digital, es un mapa virtual en la que, a través de una asesoría personalizada, recorremos las diferentes etapas de formalización en un solo recorrido. Damos todos los datos, toda la información, todo para que, finalmente, tú, el emprendedor se lleve toda la información empaquetada de lo que necesita, pero que él lo haga. O sea, él mismo lo haga, él mismo sepa, este, con quién hacerlo, cómo hacerlo, porque actualmente hay muchas plataformas digitales. No necesitas un abogado para hacerlo, pero lo que sucede es que, a veces, si bien pueden encontrar la información, la información está, pueden encontrar la información, la información está como, no está consolidada. Entonces, buscamos justamente darles toda esa información súper útil para que, de repente, no lo quieran hacer en ese momento, pero sí sepan qué hacerlo, cuáles son las opciones que existen, qué son las opciones que mejor se acomodan a lo que ellos necesitan. Y, asimismo, no solamente para los emprendedores iniciales, sino también para que ellos, que, de repente, ya tienen un negocio, pero el negocio lo tienen informal, y necesitan poner en orden. Entonces, tampoco saben por dónde empezar, qué les conviene, si tengo este, a veces son preguntas que, de verdad, que generan que se confundan y terminan formando, de repente, de alguna forma en que no les convenía para el tipo de negocio que tienen, ¿no? Entonces, lo que nosotros, justamente, queremos darles es ser sus guías como un guía de museo y darles, recorrer los diferentes pabellones o referentes muestras de que existe para el tema de la formalización. Otro producto que estamos preparando es un producto para nuestros clientes cooperativos ligados más a temas de legal tech. Y, finalmente, como parte de nuestro propósito, nosotros tenemos la idea de modo legal es tener alianzas con asociaciones sin fines de lucro. Y, justamente, un porcentaje de nuestras ganancias de modo despegue van a ir para pintarnos sonrisas, que es una asociación que tiene como objetivo brindar asistencia al adulto mayor en estado de necesidad, ¿no? En asilos del estado. Y, muy pronto, van a hacer una revalorización a través de emprendimientos, de lo que ellos saben. Entonces, nos gusta mucho el propósito que tienen. Y, bueno, a partir del lanzamiento oficial del modo despegue vamos a dar un porcentaje de todo con ellos, ¿no? Entonces, nuestra idea es, por cada producto, poder tener una alianza con diferentes asociaciones sin fines de lucro y poder aportar no solamente con el emprendedor, sino de una manera también directa con otras asociaciones que están aportando y que realmente queremos que hay una sociedad mejor. Y, finalmente, les voy a dejar este, porque ya me voy a pasar, el top 5 de emprendedores legales. ¿Qué creo yo que debe, si quieres emprender en el sector legal, cuáles son como los 5 tips que te puedo dar? Uno es que sean ustedes mismos. No traten de imitar a ningún otro abogado, no traten de ser como alguien más. Sean ustedes mismos. Hagan lo que realmente a ustedes los motiva. El segundo punto es identificar tu propósito, que estamos ligados al primero. El propósito, para mí, tiene que partir, no es el propósito de la empresa. El propósito de la empresa es consecuencia del propósito que tú tienes como persona respecto a lo que tú quieres lograr. De repente tú quieres que para tus hijos, quieres que trascender a través de, no sé, una sociedad más ordenada. O tú quieres que, no sé, diferentes propósitos que puede tener cada persona en la vida, que va más allá del tema económico, y que eso se alinee al propósito de tu empresa. Y eso lo va a definir, lo va a identificar, lo va a ser distinto. Porque no todos tenemos el mismo propósito, no todos partimos de lo mismo. Pero si es algo positivo, de hecho eso va a trascender a la empresa y lo va a diferenciar. Otro punto importantísimo que no nos enseñan en la universidad, y que deberían enseñar en la universidad todos los abogados, porque finalmente nosotros prestamos un servicio, es segmentar bien tu mercado. Quizás se nos enseña a segmentar de repente por tamaño de empresa, cuánto me factura esta empresa, y eso normalmente lo termina afectando la manera en que lo segmentas. O en todo caso, de repente por la especialización que tú has estudiado. Pero hay más allá. O sea, el tema de segmentar tu mercado, hay muchos más nichos de mercado de los que uno se imagina. Entonces, por ejemplo, mi nicho puede ser el tema de emprendedores. Ok, pero dentro del tema de emprendedores hay otra gama. Es como abres, es una caja de Pandora. Abres y empiezas a ver que tienes los emprendedores que están en diferentes etapas. Tienes los emprendedores iniciales, los que recién van a empezar. Para ellos tienes que crear un tipo de producto muy específico. Después tienes los emprendedores que están un poco más avanzados, pero que están desordenados, y que ese desorden los frena y no los permite arrancar. Por ejemplo, hemos tenido clientes que de repente tienen diferentes, o sea, el contador les recomendó una forma de llevar su contabilidad, y eso al final tributariamente los está matando. Entonces, ahí necesitan otro tipo de servicio, otro tipo de ordenamiento. Y finalmente tienes también a las startups, que tienen otro objetivo, que su objetivo es atraer inversionistas, generar confianza, saber temas de métricas, etcétera. Entonces, este mercado, aunque no lo crean, perdón, perdón, el tema de la segmentación es sumamente importante. Y finalmente de los últimos dos es piensa global. Eso es básico en cualquier emprendimiento. No solo pienses en clientes peruanos, piensa siempre el global. Siempre hay algún emprendedor en alguna otra parte del mundo que de repente le interesa invertir en Perú y que está creciendo, de repente está en Colombia y quiere venir a Perú. Piensa siempre en global, en cualquier nicho y en cualquier tipo de emprendimiento en el que te encuentres. Y finalmente, algo que a veces a los abogados nos falta, habilidades blandas. Es muy importante, pero las habilidades blandas tienen que ser reales. Porque si tú finges empatía, eso se va a notar. Si tú finges algún tipo de habilidad blanca, que de repente no estás manejando bien, eso se nota. Como que se huele, ¿no? Entonces, realmente el abogado tiene que trabajar en el tema de ser, realmente en este tema valga la redundancia, de manejar bien sus habilidades blandas y gestionar mejor qué es lo que lo motiva y de qué manera se conecta con sus clientes de cualquier tamaño, ya sea en un estudio, dentro del tema corporativo. Es sumamente importante. Bueno, eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por la invitación. Y, bueno, nada, te doy el pase, Felipe. Gracias, Melina. Ya puedes dejar de compartir tu pantalla. Sí, sí, sí. Y gracias por contar tu testimonio, pero también por compartir los planes en modo legal. Ahora voy a presentar a Pedro Vera, fundador de Doctor D, The Stoners Lawyers, y además mi amigo, o sea, su borra. Y debo confesar con lo que Pedro es mi amigo, quien conozco hace muchos años, porque estudiamos Derecho juntos en la Católica y después coincidimos en una certificación en Legal Project Management. Y hace unos meses, una mañana, recuerdo que Pedro me llama y me dice que quería conversar sobre esta idea de fusionar el derecho con la marihuana. Yo, por supuesto, acepté y le dije, hablemos, ¿qué te parece hoy día a las 4? Y lo que voy a contar no es una exageración. Me dijo, brother, hablemos, pero a las 4 y 20. Y yo creo que fue un buen augurio. Si es que alguien no entiende qué significa las 4 y 20, le sugiero google 4 y 20 y cannabis. Buena pregunta de Miki, no estaban fusionados ya. Así que Pedro, adelante, cuéntanos sobre Dizones Loires y lo que has venido haciendo y el espacio virtual es tuyo. Estás en mute, estás en mute. Y ahora sí, me había silenciado. Ya, primero, muchas gracias por la invitación, Pipe. Bueno, ahora no utilizamos tanto el término marihuana, sino que preferimos denominar cannabis. En realidad, marihuana es un término despectivo que se ha normalizado, pero el término técnico es cannabis. Y efectivamente, las 4 y 20 son una hora simbólico para lo que se denomina la comunidad canábica. Yo quería rescatar las dos presentaciones anteriores porque hay muchas cosas de las que ellos vienen haciendo que a mí me gustaría hacer. Yo no he tenido el presupuesto ni me dedico al 100% a esto. Quería presentarme un poco. Voy a compartir. Creo que estoy compartiendo pantalla, ¿no? Me has inhabilitado la función para los participantes, pero si mientras voy haciendo una introducción, me habilitas para mostrar un poco lo que hago, por favor. Miki, por favor. ¿Tú puedes habilitarlo porque a mí no me permite? A lo que iba es... Trabajo hace, como dice Pipe, más de 10 años como abogado. En realidad, trabajo en el sector minero. Soy jefe de asuntos legales y de cumplimiento en una compañía minera. Había trabajado muchos años antes en otra compañía minera. O sea, mi experiencia es en explotación de recursos naturales y tengo una especialización en derechos del medioambiente y los recursos naturales. Pero en realidad, este... Claro, como mencionaba... Se mencionaba en la presentación anterior, obviamente uno tiene que encontrar lo que le gusta, ¿no? A mí la minería me gusta, la explotación de recursos naturales me gusta, pero les podría decir que me gusta más el cannabis. Entonces, este... Lo que vi era que era un nicho totalmente virgen, no explotado, y que a nivel mundial, que es un tema importante hoy por hoy que uno se tiene que mantener informado de cuáles son las tendencias en regulación de ciertos aspectos a nivel mundial, el cannabis tiene una regulación no tan distinta a lo que existe en Perú. Pero en Perú sí existen una serie de paradigmas alrededor de esta planta que hacen que el tema sea tabú y que el conocimiento en cuanto a la regulación sea pobre y que se haya, este... Vamos a decirlo así, permitido que el tema sea controlado por una institución que no tiene atribución para hacer calificación jurídica, le hace la policía. Y lo que se termina... O lo que termina ocurriendo es una vulneración sistemática de derechos fundamentales de los usuarios. Porque no sé si ustedes lo sepan, probablemente muchos sean abogados, pero si yo les pregunto si consumir cannabis es ilícito, muchas personas me dicen que consumir cannabis es un delito. Que fumarse un cigarrillo de cannabis en la vía pública es un delito. Entonces yo los invito a los que piensan eso a que busquen las normas en las que se indica que eso es un delito. Porque a mis clientes les pasa a diario que la policía les dice dónde me dice que es legal fumar en la calle o consumir algo en la calle. Y en realidad la pregunta correcta por un tema de aplicación de principio de legalidad, tipicidad, es que lo que no está expresamente tipificado como algo ilícito no lo es. Así de simple. Pero la interpretación o cómo se da el día a día es completamente inverso. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo empieza esto? Tuve un primer detenido. Tuve un primer detenido y había tenido bastante input de un amigo penalista porque en la mina claramente no vemos casos de cannabis pero por ahí tienes un accidente fatal o algún tipo de problema de un fallecimiento y termina siendo investigado por homicidio. Entonces, el proceso penal en realidad en la universidad te lo enseñan pero no lo ves mucho en la práctica a menos que te dediques a ser penalista. Yo, como les decía, me había dedicado a ser minero. No lo entiendes y solo habías escuchado siempre que si te agarran con drogas en la calle te detienen 15 días. En realidad, ahí descubres que esos 15 días son una detención preliminar y que son un momento muy importante en estos casos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todos los usuarios terminan siendo procesados como si fueran traficantes. Entonces, otro aspecto importante de así como consumir no es un delito, comprar tampoco es un delito. Eso lo comete el delito el que vende o el que realice actos destinados al tráfico, no destinados al propio consumo. Entonces, lo que me di cuenta lo confirmé después de más de un año de venir haciendo ese trabajo es que lo que hace la policía es buscar una autoincriminación de las personas porque normalmente no trabajan con pruebas o no trabajan de una manera regular o como lo regulan los procedimientos penales aplicables o policiales aplicables sino que lo que hacen son intervenciones que son ilegales, arbitrarias y obtienen confesiones en un contexto casi de coacción y la mayoría de procesados a menos que sea un operativo bien montado son sentenciados finalmente porque admiten la culpa sin saber que tienen derecho por ejemplo a mantener silencio desde el primer momento de la intervención o a ser asesorados por un abogado. pero además porque se da otro problema creo yo o sea siendo un tema penal que se califica dentro de los tipos de tráfico ilícito de drogas los abogados que dan ese servicio primero tienden a cobrar un montón de dinero y era el tema del pricing sin saber por qué están cobrando en uno de estos casos en realidad dependiendo en qué momento llegues y de lo que había ocurrido es probable que los costos sean muy bajos y en eso es algo que estudiábamos con Felipe en el tema de Legal Project Management que en realidad tú no le puedes estar cobrando a la gente algo que no vale o que no o no tiene un valor tú tienes que valorizar el trabajo que vas a hacer el tiempo que te va a tomar hacer eso y y cobrarle eso al cliente ¿no? finalmente es esto tú harás tu evaluación de rentabilidad pero no se trata de hacerse rico en base a los clientes ¿no? entonces este porque los casos no son tan complejos en realidad no te enfrentas a una investigación de 200 páginas normalmente son 3, 4 actas policiales mal redactadas que tienes que entrar a cuestionar a corregir y a trabajar sobre eso ¿no? ¿cuál es el otro problema? que la población o los que integran esta comunidad canábica obviamente nos ven a los abogados o nos veían a los abogados como gente inaccesible como gente con la que ya partiendo del punto de vista de que el cannabis es un tema tabú nadie te contacta para pedir que lo ayudes ¿no? y lo que hice también fue desarrollar dos ideas o profundizar específicamente en el tema de la regulación lo habíamos visto en el programa que estudiamos con Felipe en España por ejemplo habían boutiques de abogados de taurinos que sus clientes eran taurinos solo taurinos les veían todos sus temas a los taurinos entonces pensé ¿por qué no hacer un tema realmente enfocado solo en usuarios ¿no? o sea o principalmente en usuarios ¿no? o como punto de partir del tema de los usuarios protección de los derechos de los usuarios ¿no? siendo que además nadie veía el tema y fue creciendo fue creciendo al punto que hoy yo por ejemplo les mostraba acá no es que no es que tenga un software me encantaría tener un software en realidad pero hice mi propia página web en realidad de bajo costo esto es súper interesante porque yo la última vez que había visto cómo se tenía que hacer una página web me parecía costosísimo pero creo que con 10 soles al mes o un poco más puedes tener una página web como esta como le mostraba Pipe el otro día incluso que al final nos pueden enviar un mensaje que llega directamente a nuestros números y casi cualquier persona en el mundo nos puede contactar en realidad nos enfocamos en tres partes que es todo el tema de asesoría jurídica para empresas y usuarios dudas sobre la regulación que son bastantes de cannabis en el Perú y casos de violación de los derechos de ciudadanos que también es bastante común y que es un tema que en realidad no se puede dejar de lado porque el abuso de autoridad sí es un delito o sea mientras el consumo o la compra no son delitos el abuso de autoridad que es una práctica que se da a diario sí constituye un delito y además lo que yo evidencio por lo menos es una una utilización ineficiente de recursos públicos y una retroalimentación de un círculo vicioso que ha sido que existe por décadas que se transmite de generación en generación en la policía entonces obviamente lo que se busca generar es un cambio ahora la comunidad canábica vamos a decirlo así se integra por los usuarios de cannabis lo que no tiene una limitación en cuanto al uso adulto o el uso médico entonces obviamente también hoy por hoy somos contactados por asociaciones o integramos asociaciones de usuarios de cannabis y planteamos básicamente ideas mucho más radicales de las que hayan escuchado antes por ejemplo en cuanto a que el autopuntivo de cannabis para uso personal no es un delito en la medida que no se encuentra tipificado como tal en el código penal cosa que es bastante controvertida pero tenemos jurisprudencia que lo respalda y las tratamos de sistematizar que era otro tema importante que nos explicaban con Felipe en el tema en este tema en este programa que llevamos al ser un mi marca vamos a decirlo así porque ahora lo he registrado como marca antindecopi justo me llegó la notificación ayer no es una marca de servicios jurídicos lo que estoy generando en un año es una base de data respecto a casos de cannabis muy interesante porque se van confirmando ciertas circunstancias o ciertos supuestos mejor dicho como que el consumo no es delito la compra no es delito qué conductas constituyen delito y cuáles no y entonces esa data finalmente tiene al estar organizada tiene un valor me ha pasado algo que nunca pensé que se tenía citas con la mitad de las fiscalías que existen en Lima he visto una pluralidad de casos relacionados a esto y tengo puedo medir mi efectividad en cuanto a mis resultados siento el 100% positivos o sea no tengo ningún cliente por ejemplo que se haya ido con una prisión preventiva que haya estado bajo mi responsabilidad incluso habiendo sido solicitada por la fiscalía cuando yo en realidad no soy un especialista en penal obviamente y eso es bueno coincidir con las otras presentaciones es cuando ya el tema se puede complicar a nivel de que requieres una ayuda que vaya a otro nivel de especialización justamente en el tema penal puedas tener los contactos para que asuman lo que convieva a ser una audiencia pero una audiencia son dos tres horas de trabajo y en realidad lo que necesita esa persona que va a hacer esa audiencia es que tú lees el input básicamente que va a ser todo el expediente para 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 que se pueda preparar pero los presupuestos la lógica los argumentos más o menos siempre van por el en el mismo sentido y por eso se hace manejable a un nivel hoy por hoy digital encima antes había que ir lugar por lugar comisaría por comisaría pero hoy tanto las fiscalías como los juzgados se han digitalizado entonces las audiencias son virtuales lo que nosotros con Felipe aprendíamos el año pasado que se supondría que iba a pasar en 10 años pasó inmediatamente en el año siguiente entonces todas estas audiencias actuaciones que le comento muchas ya no son presenciales y eso lo que nos hace por ejemplo a nosotros es como es un tema súper especializado tenemos estandarizados la mayoría de escritos que tenemos pasar las direcciones de correos de las fiscalías porque todas las mesas de partes son virtuales los links para hacer la presentación de escritos al poder judicial en la mesa de partes virtual no solo a través de correos de puedes comunicar sino a través de las fiscalías y en general comenzar a tener toda una experiencia en derecho penal que si no fuera por esto creo que nunca la hubiera tenido como les decía yo básicamente me había dedicado siempre al tema de minería pero la experiencia también adquirida durante todos esos años te permite plantear de una manera un poco más firme cuestiones tan controvertidas como lo pudieran ser el tema del cannabis para mi mala o buena suerte hasta la fecha yo no me he cruzado con un abogado que puede argumentar que lo que digan no es correcto respecto al cultivo al consumo y lo interesante porque además no es que cobre por todo el trabajo que hago hay casos en los que puedo hacer el trabajo de una manera pro bono porque tengo clientes que ni ingresos deben tener es poder difundir la información porque a mí no me sirve nada todo el conocimiento que tengo si lo guardo dentro de mí y si no lo comparto a mí me interesa que todas las personas que consumen o son usuarios de cannabis tengan claro cuáles son sus derechos cuáles son los procedimientos cuándo se están abusando de la autoridad en perjuicio de ellos y otros y también a la vez estar atentos entonces antes de la pandemia se ingresó un proyecto de ley y con otros miembros de la comunidad canábica lo que hicimos fue organizarnos para hacer llegar nuestras observaciones a ese proyecto de ley y lo que pudimos luego de hacer los reclamos en el congreso correspondiente si ven ahí en la pantalla logramos que ese proyecto de ley sea uno de los más comentados de la última década y básicamente los otros están referidos a temas un poco más complejos que son las leyes de los médicos y además con la mayor cantidad de comentarios negativos con propuestas alternativas muy interesantes abriendo ya el lugar al debate adicionalmente hace poco hemos hecho una consulta al ministerio de justicia para validar la posición que tenemos respecto al autocultivo y otros todavía no tenemos respuesta en realidad eso lo hemos presentado recientemente tenemos diversos videos de malas intervenciones policiales que colgamos porque hoy por hoy lo que le recomendamos a todos nuestros clientes o miembros de la comunidad es que graben todo lo que ocurre para luego colgarlo y que se evidencie cómo es el tratamiento que se le da a un usuario de cannabis en el Perú y también estudiar un poco cuál es la realidad en otros países donde estos movimientos obviamente existen desde hace muchos años atrás ¿no? por ejemplo en Estados Unidos existe esta agencia que es NORM que es la agencia nacional para la reforma de leyes sobre cannabis tuve la oportunidad de estudiar hace poco ahí y la lógica es que es una lucha vamos a decirlo así que trasciende el tema de cannabis y que se puede encontrar con la protección de derechos de otras minorías o con intereses de otros grupos minoritarios que son vulnerados sistemáticamente y que hoy por hoy son normalizados ¿no? entonces obviamente en mi página en mi página en mi página de 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 o de movimientos homosexuales este y otros grupos a nivel Sudamérica que tienen interés sobre el cannabis sobre todo en Argentina Chile Colombia lo que es bastante fuerte e interesante para el desarrollo de la práctica jurídica porque te permite hacer una una un análisis de derecho comparado ¿no? es interesante por ejemplo ustedes ven cómo en Perú se persigue la venta de productos comestibles infusionados con con cannabis como si fuera tráfico de drogas mientras si tú te vas a un país como Estados Unidos esos se denominan productos medicados y se les da de manera dosificada a los pacientes ¿no? entonces a eso voy con la ineficiente asignación de recursos del Estado que hace que todo esto sea un show en la televisión cuando en realidad no tienes un producto que ni siquiera es dañino para la vida ¿no? entonces esto obviamente de crear esta página esta marca me ha permitido conocer a la gente que utiliza cannabis a nivel a nivel cuando les digo a nivel nacional es costa sierra selva zonas de frontera otros países hacer entrevistas con otros abogados tanto a nivel Perú a nivel de otros países con denominados presos los usuarios de cannabis o la comunidad canábica a las personas que siembran y no venden y son encarceladas injustamente las denominamos presos políticos ¿no? entonces Gustavo Sacomán en Paraguay y otros casos emblemáticos he tenido la oportunidad de conocerlos justo a raíz de la pandemia porque ahora todo es virtual y claro la fundación Daya en Chile que recientemente fue intervenida la hija de la principal fundadora y así diferentes grupos a nivel de toda Sudamérica incluso en Estados Unidos o España lo que obviamente es una práctica a nivel por ejemplo de minería nunca había tenido un nivel de contacto había tenido contacto con otros países pero no un nivel de contacto tan pronto y tan rápido como el que he tenido gracias a esto y es un tema totalmente novedoso ¿no? y lo que más justo me da es que se van integrando otros colegas que evidentemente les ven potencial al tema porque en el tema de cannabis no solo está el tema de protección de derechos a los usuarios sino que el desarrollo de la industria farmacéutica es algo que se va a venir con fuerza y también el uso del cáñamo industrial entonces sí creo que va a haber un espacio para los abogados que puedan estar interesados en hacer este trabajo y finalmente a lo que a nosotros nos interesa es poder vender o brindar es la palabra ¿no? un método para que el tratamiento al usuario se corrija que cesen los abusos porque finalmente puede ser ilegal pero eso no valida que se cometa un abuso contra las personas ¿no? porque vivimos en un estado de derecho en donde se respetan los derechos fundamentales entre otros entonces estamos pidiendo cosas básicas ¿no? cuando uno estudia se da cuenta que finalmente una persona que tiene problemas con cannabis y con la justicia pasa a ser un ciudadano en segunda categoría no puede acceder a un crédito le cuesta acceder a un trabajo o siendo clientes que son pasados por filtros y solo por el hecho de haber sido investigados por una mala intervención policial no pueden acceder a un puesto porque los datos han sido filtrados del sector público del sector privado y hoy por hoy ya no se pueden borrar entonces a ese nivel de problemas llegamos por un por un tema tan simple como una planta ¿no? entonces no sé si tengan alguna pregunta encantado de hacérmela específico como les digo este es un tema que para mí ha crecido bastante en el último año incluso admitiría que me cuesta administrarlo por la magnitud ya tengo más clientes los que pensé que iba a tener hoy por hoy ya vamos a llegar casi a los 7000 seguidores y nada en realidad hay un tema interesante que me quedó como concepto y que y que no que no este no deben dejar pasar por desapercibido y es que en la medida que algo dependa de tu tiempo o sea que no seas escalable no puedan crecer a escala su crecimiento va a ser limitado ¿no? entonces como conversaba con Pipe y había en su gorra ahí es más fácil o más rentable va a terminarse haciendo vender gorras que atender a todos mis clientes porque ya a mí prácticamente teniendo un trabajo aparte no me da el tiempo pero cuando pienso en mi marca lo que pienso realmente es que hay mucho trabajo que se podría tematizar o automatizar me interesaría generar aplicaciones que puedan atender en tiempo real a los usuarios que puedan dar información a la policía detectar posibles casos de abuso y yo creo que la tecnología nos dice que eso no es tan lejano entonces el día simplemente es marcar un punto de partida y no sé en 10 años en qué estaremos ¿no? porque obviamente el tema del cannabis va a permanecer ahí pero eso eso era y me imagino que habrán preguntas para profundizar algún aspecto o para desarrollar alguno que no toque pero si quieren síganme en mis redes también encuentran mi página web y ahí sale el link a todas las otras redes sociales estamos en LinkedIn en Instagram en la web y bueno en Facebook no porque nos bloquearon ¿no? pero básicamente eso muchas gracias a ti Pedro gracias a ti estamos pero recontra con la hora ¿no? y hay un montón de preguntas así que difícilmente vamos a poder plantear todas las preguntas pero yo quería vamos a empezar para los tres simplemente consultándoles cómo hacen para conocer a su cliente y mientras responden vamos a ir tratando de empaquetar algunas de las de las preguntas para ir lanzándolas en los siguientes minutos entonces ahí a quien se anima Merina Eduardo o si quizás alguno de ustedes dos ¿cómo hacen para conocer a su cliente? bueno si gustas empiezo yo bueno nosotros tenemos en realidad dos clientes porque por razón de nuestras dos líneas de negocio nosotros abordamos dos segmentos que son los clientes legales y los abogados entonces a través de los a través del marketplace nosotros servimos a ambos y a través de Alex también servimos a ambos ¿no? y nos hemos nos hemos este nos hemos asegurado de que de que ambos ambas líneas de negocio ambos productos puedan satisfacer las las respectivas necesidades de nuestros de nuestro público objetivo entonces ¿cómo los 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 finalmente dando lo mejor de nosotros para que nuestro servicio sea lo que ellos esperan recibir en el marketplace como expliqué en mi presentación nos aseguramos de tener a un a un staff de abogados que sea que tenga las competencias necesarias para atender casos en forma eficiente de forma profesional y que y que y que se se ajuste a nuestras directrices que es una que es un servicio competente un servicio transparente un servicio que tenga el accountability necesario hacia el cliente el lo el el cliente del marketplace pues es un cliente que que entiende de que el abogado que está siendo asignado a su caso es un abogado que está cuidadosamente seleccionado y nosotros mismos o sea como nosotros mismos en realidad somos la cara frente al cliente no solamente en términos de del servicio sino también en temas en temas de facturación nosotros nosotros también nos tomamos el trabajo nos tomamos el el esfuerzo de explicarle al cliente cómo funciona finalmente los clientes legales especialmente las personas naturales no conocen mucho qué cosa es un marketplace entonces este hay que hay que hay que invertir un poco de tiempo en explicarlo y lo mismo sucede con Alex con el software la verdad es que nuevamente el software nació recién este año como producto masivo como producto que nosotros estamos ofreciendo al mercado general de abogados ¿no? de todo tipo de abogados como como expliqué o sea no solamente abogados procesalistas sino abogados consultores y precisamente como los abogados son nuestros principales clientes del software la mejor forma que nosotros hemos tratado de conocerlos es relacionándonos con ellos buscando buscando reunirnos con abogados de todo tipo de especialidades ver obtener su feedback sus opiniones sobre cuáles son las herramientas que podrían calzar mejor con su con su práctica con sus procesos internos incluso a nivel técnico del software desarrollar un software y ahí no sé si es en este momento que debería responder esto pero por ahí vi una pregunta en el chat que me hacían sobre cómo es el proceso de diseño de un software no sé si Felipe te parece que la responda ahora o luego ya dale nomás ya ok este diseñar un software de abogados es un proceso muy complejo es un proceso que requiere mucho mucho tiempo mucho esfuerzo no solamente a nivel de planeamiento de diseño sino también de ejecución de idas y venidas con desarrolladores con los programadores porque una cosa es el diseño del software lo que el cliente lo que el usuario ve hacia afuera y otra cosa es la estructura la programación del software que es todo lo que lo que está por dentro el lenguaje de programación y cómo el software se traduce en el en el en el entorno informático entonces y además de eso un software legal tiene tiene la particularidad de y aquí voy a responder otra de las preguntas que me hacían por ahí de almacenar de albergar información que es muy muy sensible es información altamente sensible que es básicamente no solamente datos personales sino también información sobre el caso el caso de un cliente que en ocasiones esa información puede resultar muy 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 sensible nuevamente entonces nosotros además de por supuesto tener todos los registros necesarios en la autoridad de protección de datos personales celebramos acuerdos de confidencialidad por la data sobre todo de resguardar el secreto profesional en caso de los abogados deseen almacenar la información en el software información que pueda que pueda ser sujeto al secreto profesional con su cliente porque finalmente el abogado decide qué tipo de información desea gestionar en el software o qué tipo de información la maneja en los márgenes del software bueno finalmente para redondear y volver a la pregunta que formulaste Felipe la forma de conocer al cliente es vinculándote con él poniéndote en sus zapatos ser mucho más empático entender sus necesidades entender hacia dónde va qué busca cuál es su objetivo y simplemente volcándote hacia ello y este y encontrar formas creativas de también ayudarlo o sea y finalmente nosotros que estamos incursionando en un producto tecnológico en Legal Tech este y entendiendo que la tecnología realmente te da todas las herramientas para poder innovar para poder transformar el derecho y aquí estoy citando a mis desarrolladores que siempre nos dicen todo se puede en realidad todo se puede cuando yo le pregunto puedes hacer esto todo se puede entonces la verdad que es muy alentador lo que uno entiende lo que uno al final conoce todo lo que se puede con la tecnología y lo único que tienes que hacer es echarle para adelante y proponértelo y de repente tú quieres contar qué haces para conocer a los emprendedores sí voy a tratar de hacerlo este súper corto mira con los emprendedores sucede algo muy especial los emprendedores a diferencia de repente de otro tipo de clientes que vienen y tienen muy claro de repente cuál es su necesidad porque ya la experiencia el propio crecimiento de la empresa les da ese como background con los emprendedores muchas veces te dicen yo necesito un contrato pero en verdad cuando vas preguntando y te vas realmente conversando con ellos más allá de su necesidad legal sino vas preguntando ok cuál es el objetivo hacia dónde vas cómo se ha movido tu empresa en el último tiempo a dónde quieres llegar te das cuenta que no es un contrato de trabajo de repente lo que necesitan sino de repente hay un tema de regulación de temas de desorden interno que el contrato de trabajo por más que se lo hagas no va a ser realmente útil porque tiene atrás todo un tema mucho más complejo que resolver entonces creo que eso es algo muy característico cuando te conectas con los emprendedores tienes que realmente interesarte porque no es solamente una empresa para ellos es parte de su vida es a lo que le han puesto es a lo que han dejado de repente todo su trabajo para hacer esto realidad entonces o tienen la inversión del papá o tienen un friends and family atrás etcétera entonces es realmente tienes que realmente generar empatía con ellos pero más allá de la empatía es realmente interesarte en conocer cuál es su necesidad y cuál es su sueño a dónde quieres llegar ¿no? entonces puede sonar un poco romántico y decir ay Dios mío esto suena un poco utópico pero es la realidad o sea así son los emprendedores tienen este interés en realmente sacar esto adelante como sea entonces pero es que este como sea muchas veces le genera todo un tema de confusión y obviamente de presupuesto también ¿no? entonces bueno creo que por ese lado es muy importante antes cuando antes de la cuarentena me gustaba mucho como me gustaba mucho como que recibirlos en el co-working tomar un café conversar y un poco como que distender un poco la conversación para que se relajen y puedan conversar porque dicen ah no voy a ir donde la abogada uno le dice vas a ir donde el diseñador van contentos no ah sí quiero ver qué me va a decir vas donde el abogado y es qué aburrido no quiero un abogado ay no qué me va a decir en cambio la idea justamente es y a través ahora del tema de la cuarentena es bueno a través del zoom y de manera virtual pero igual interesarte eso no cambia eso se transmite igual entonces esa es la manera de conocer yo creo a tu cliente a este tipo de cliente Felipe estás poniendo así mis mis dedos ok Adri creo que te ibas a hacer algunas preguntas hay algunas preguntas para Pedro y ah yo quería comentar cómo conozco a mis clientes ya 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 dale cuenta lo que pasa es que a veces los conozco en el calabozo ¿no? literal además literal o sea y es interesante porque llegas o sea de acuerdo a los procedimientos penales en realidad esa persona te tendría que haber llamado apenas empieza la intervención ¿no? por la gravedad del asunto y a veces llegas a verlo después de cinco días y hay calabozos en los que ni siquiera hay luz entonces en realidad te encuentras con una persona desorientada que no se ha bañado cinco días y que no y que y esa a veces es la primera relación otra forma de cómo llevo a mis clientes es a través de sus familiares porque ellos son los que toman conocimiento de la detención y finalmente llegan a mí ¿cómo llegaba? ¿cómo llegaban inicialmente mis clientes? obviamente por contactos por conocidos pero hoy por hoy me llegan clientes como te digo con consultas de todo el país entonces y eso es algo que nos explicó o enseñó la profesora Lorena Borgo que ha estado conectada no sé si sigue conectada que es un tema de reputación y confianza que es algo que yo tipo he tratado de mantener porque por dos aspectos básicos hay un tema de corrupción fuerte en la institución policial y entonces los policías como para ayudar suelen cobrarle a las personas y cuando llega un abogado ese plan se malogra o en todo caso baja mucho el presupuesto entonces a gente que tipo le han querido extorsionar le han querido sacar dinero y te sacan sumas de dinero interesantes estoy hablando de miles de soles no es que pidan poca cosa la termina sacando porque en realidad el fiscal se da cuenta que no hay nada entonces o casos que me he dado cuenta que hasta teniendo un acta de liberación cobran y la gente al saber que con un abogado que va ahí y está una hora 30 minutos molestando eso va a salir hace que el boca a boca sea muy fuerte entonces mi teléfono como te digo acceden a través de mi página web y me termina de llamar de todos lados del país obviamente entonces ya ni siquiera tengo oportunidad de conocer a mis clientes a veces me da la paranoia de pensar no sé será la policía que me está pulseando y eso pero al final todo se enmarca dentro del secreto profesional y es una consulta jurídica entonces vivo con eso y sí lo que menos me gusta es conocerlos como les digo cuando tengo que conocerlos en un calabozo porque además convencer a la policía de que una persona tiene acceso a que ellos se entrevisten con su abogado inmediatamente es como le ponen los mil peros pero justamente tengo departamentos de investigación criminal que como dirían en el argot peruano yo los tengo de caseritos entonces me ven llegar y es como antes de que empiece a hablar ese señor por favor traigan al detenido para que firme y se vaya de una vez porque va a empezar con todo su tema de abogado no lo queremos escuchar entonces sí así y no me queda otra que confiar ciegamente en mis clientes más allá de lo que hayan hecho hay un tema que siempre discutía con mi mamá que era tienen derecho a la defensa y es obligación del ministerio público y de la policía probar que han cometido delitos no hay una obligación de autoincriminarse y en ese sentido no le vamos a hacer la chamba a la policía sobre todo cuando ya a un nivel macro entendemos que el cannabis no debería estar regulado en la manera como se encuentra regulado entonces ante una mala regulación lo que hacemos es ya casi un acto de desobediencia y como les digo como comunidad canábica como cultura canábica que es un tema mundial reforzamos mucho el hecho de combatir el narcotráfico a través del autocultivo ya no es una conducta tipificada y que cultivo y cultura son palabras que etimológicamente están relacionadas porque obviamente va por ahí y no puede haber el desarrollo de una comunidad canábica y de una cultura canábica si la gente que es usuaria no lo maneja a través del cultivo porque tampoco también asesoros farmacéuticas así como asesoros mineras pero lo digo con prioridad no le vamos a dejar todo el pastel a la farmacéutica una persona no puede depender de que la farmacia le venda un producto para poder acceder a ello más cuando las propiedades medicinales son reconocidas y la posibilidad de extraer esas propiedades se maneja a nivel de técnicas elementales entonces abarcamos todos los espacios decimos hay espacio para todos a veces hemos dado conferencias para la Cayetana en cannabis medicinal y en otro lado estamos haciendo conferencias a nivel underground en cuentas a las que no tienen acceso a cualquiera estamos en youtube estamos en mil cosas y no nos limitamos todo lo que tenga que ver con cannabis sentimos que podemos tratarlo tocarlo y ver la mejor manera para democratizarlo no solo el cannabis sino el conocimiento de las leyes y el respeto de los derechos porque esto va mucho más allá porque es interesante eso como cualquier otra lucha sobre derechos fundamentales y libertades va mucho más allá de la lucha inicial porque es transversal es debido a procesos es derecho a la defensa es respeto derechos fundamentales finalmente a un usuario de cannabis lo terminas tratando como un terrorista yo le digo a mis clientes es menos grave meterle una bala en la nuca a alguien que te agarren con más de 8 gramos en la calle para la juta tú le metes una bala con la nuca a alguien y el fiscal no hace rápido su trabajo en 48 horas estás en tu casa y te abrirá un proceso pero si tú vas por donde me canales el fiscal va a tener 15 días va a dar institución preventiva va a todo el tiempo el mundo para hacer entonces obviamente hay una desproporción si tú vas a una comisaría y le dices mi esposo me ha pegado el policía te va a decir ¿y qué has hecho? si tú vas a una comisaría y dices mi vecino está fumando el policía está ahí al 2 minutos y por eso yo siempre le digo a las personas que tienen casos de violencia familiar y la policía no les haga caso prendas un cigarro de cannabis y la policía va a llegar en 5 minutos entonces cuando debería ser todo lo contrario hay que corregir cosas en la sociedad y este tema de la lucha del cannabis nos ayuda a corregirlas porque son temas que no vemos la sociedad ve cosas malas en donde no las hay y normaliza aquellas que deberíamos erradicar entonces esta lucha o este tema de doctor D ayuda a eso ayuda no solo al usuario del cannabis sino a entender cómo debemos funcionar como sociedad y cuáles son las reglas que ya existen nosotros no estamos inventando nada nuevo simplemente estamos procesando algo que ya existía para dárselo digerido al ciudadano de a pie al señor que algunos no han terminado mis clientes algunos ni secundaria completa tiene entonces y los emprendedores son son narcos la izquierda emprendedora es la que no paga impuestos muchas gracias es a ti Pedro me escuchan se me escucha bien si excelente gracias a ti Pedro gracias a todos la verdad nos ha quedado corto el tiempo y tenemos todavía preguntas este pero lamentablemente tenemos que ir cerrando por un tema de tiempo no se olviden que igual si es que que hace alguna duda que no fuera resuelta pueden hacerla llegar a través de nuestras redes a través de Slack de Meet de LinkedIn de Facebook y este si es que no la tuvieran o tuvieran alguna sugerencia o quieren enterarse de los próximos eventos serían acá también nos pueden seguir ahí muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche y nos vemos en el próximo adiós chau chau